O sea, Domi, que en los pueblos los sentimientos son más transparentes y más profundos porque nadie es anónimo. Y esta Ayacucho es una ciudad grande, 20.000 habitantes, pero conserva esa relación, los habitantes, campechanas, intimistas. Y los pueblos suelen enamorarse de determinados personajes, tienen que ser muy especiales, como este. Es un peluquero, se llama Luigi, tiene 87 años. Él llegó a los 18 a la Argentina, sin oficios, tenía los rudimentos de peluquero, a los 18 años. Y se afincó en Ayacucho justo, un peluquero histórico dejó la peluquería y se instaló él. Era joven y tuvo una circunstancia que le cambió la vida. Era joven, despreocupado, trabajaba, todo el mundo lo quería, simpático, jugaba al ajedrez con sus clientes, les cantaba canzonetas italianas, pero un día se enfermó súbitamente una peritonitis y él tuvo miedo de morir, por un lado. Y por otro lado descubrió el sufrimiento en el hospital. Y es un hombre creyente, sensible, hizo una promesa. A partir de ahora yo voy a poner mi oficio al servicio de los desvalidos. Hace 50 años, Domi, desde entonces, durante estos 50 años, los fines de semana visita el hogar de ancianos y el hospital y las casas de los que no pueden moverse y les corta el pelo gratis. Vos sabés que la gente se enamoró de él, porque cuando le decían, Luigi, no me va a cobrar. No, a mí me paga Dios. Vale la pena conocerlo, es un ejemplo luminoso de vida, sencillo, Domi. A ver, conocemos. Camisa blanca, arremangada, silbando bajo, apurado va, con sus dos manos en los bolsillos, en pleno invierno por mi ciudad. Ese es Don Luigi, el peluquero del viejo barrio de la estación, tan odivino que se ha ganado de todo el pueblo su corazón. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Julio, mucho gusto. No, no, maestro. ¿Qué tal, Luigi? Y ahí andamos. ¿Cuántos años en esta peluquería? Yo entré acá el 10 de septiembre del 52. En el 52. En el 52, mire. En el 52. ¿Cuántos años tenía? 18. Es que se acabe la cuenta. 18 años. ¿Y de dónde vino Luigi? ¿Ya por el acento? De Italia. De Italia. ¿Solo vino? Mi mamá, papá, mi hermano, mi hermano, mi hermano, cinco primos. Toda la familia. Claro. Y después, ese murió el peluquería de acá. Y justo lo hicieron y yo, y me trajeron acá. ¿Ya tenía el oficio o lo aprendió acá? Y mirá, me eché mucho acá en Ayacucha. Acá en Ayacucha. Yo quiero saber de su vida. Allá en Italia, ¿cómo creció? Con la guerra, mucha penuria, mucha penuria. Sí, con la guerra, con la guerra. Había que mirar, con la guerra. ¿Y acá encontró la paz? Acá encontró. ¿Encontró muchos amigos acá? Sí. Daniel, gusto. ¿Quién es Luigi? Y Luigi siempre fue una persona muy especial. Uno, muy generoso. Venía una persona, le decía, mire, tengo a la señora enferma, la tengo que operar, no tengo plata. Y mirá, enseguida me apelaban el bolsillo y lo que tenía le daba. Hasta eso. Qué generosidad, hasta excesiva generosidad. No, no tiene que para tanto. Excesiva porque a veces después no lo le... ¿Un hombre de buen corazón? Sí. Me contaron, Luigi, que una vez tuviste un problema de salud. Sí, ya fue a Peretonil. Cuando yo me operé, que a uno, a veces a otro. Y vos, yo dije, acá vengo siempre. Porque otra vez, otro puede brillar de mí. Claro. Salí del hospital. La solidaridad. Y saliste del hospital y ¿qué pasó? Y me fui a casa y ahí empecé a cortar. Voy al hospital, al asilo. Me ha gustado, yo vi de esa gente que necesitaba verme en la cama. Y yo me arrimaba con ganas de abrazar. Pero sé que la gente me quiere. Sí. Y yo estoy contento de lo que hice, lo hice de alma. Mamá, mamá, yo estoy contento de lo que hice. Porque el retorno de ti. La mi canción me dice que el più bel giorno per me. Cuando le cortó el pelo a mi viejo, estaba internado en el hospital, le pregunté. Tranquila. ¿Cuánto tenés, Luigi? No sé nada. Le paga a Dios. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Camisa blanca, arremangada, silbando bajo, apurado bar, con sus dos manos en dos bolsillos, en pleno invierno por mi ciudad. Ese no es Luigi, el peluqué del viejo barrio de la estación, tan odivino que se ha ganado de todo el pueblo su corazón. Salud y gracias, Luigi Rossetti, quiero abrazarte en un chamamé. Qué diferente sería el mundo si hubiese muchos como usted. Qué diferente sería el mundo si hubiese muchos como usted. No lo puede creer. Estoy viendo y no lo puede creer. Es maravilloso. Esta es la mejor plata que una persona se lleve en la vida. Haga bien, nunca pienso en mal. Haga siempre bien. Que un día vendrá la recompensa. Una gran recompensa tan linda como este. Haga bien, muchachos. Luigi, y todo eso que le dio a usted, a la gente, a los desvalidos, a los del hospital, a los del hogar de ancianos. ¿Quién se los paga? Dios. Precioso. Qué lindo personaje que nos trajiste, Julio, Luigi. No parece de 87 años ni ahí, ¿eh? Está espléndido. Está muy vital, la gente lo quiere mucho. Y fíjate, insisto, todo el mundo lo quiere porque es bueno. Es bueno de corazón y brinda el corazón. Viste que dice, el payador dice, qué diferente sería el mundo si hubiera muchos como usted. Y es cierto, ¿no, Dami? Es verdad. Gracias, Julio.